Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy vamos a aprender cómo cambiar el color a ciertas palabras y cómo aplicarle quizás algún estilo a también otras palabras o quizás a una oración específica que deseen ustedes. Les voy a enseñar cómo con una simple línea de código pueden cambiar todo esto. Vamos a abrir paréntesis y cerramos. Acá adentro vamos a poner el siguiente código, text-color, dos puntos y abrimos comillas y acá adentro vamos a escribir ya sea el color en inglés, red, blue, yellow, el color que ustedes deciden o puede ser también el código de color que hayan visto en HTML. Yo voy a poner en esta circunstancia, vamos a poner el color blue y para que esto se aplique directamente a la palabra que yo quiero o a la oración que únicamente quiero cambiarle este color, le pongo corchetes, por ejemplo vamos a hacerlo en esta palabra y como ven esta palabra va a cambiar de color a un azul. Muy bien, ahora vamos a enseñarles cómo poder agregarle un estilo, un efecto a cierta quizás pregunta, cierta palabra que puedan llegar a utilizar. Como hicimos anteriormente, abrimos y cerramos paréntesis y escribimos text-style, dos puntos, abrimos comillas y vamos a poner un efecto que es bastante interesante que es shooter. Muy bien, ahora para asignárselo a la palabra que nosotros queremos, abrimos, ya ves no, corchetes, muy bien. Perfecto y como ven se va a asignar a nuestra palabra este efecto. Existen varios efectos que ustedes pueden llegar a utilizar. Esta página donde están todos los efectos y contenido que tiene este formato de texto que nosotros utilizamos, se los voy a subir en el link de la asignación o acá en YouTube, que lo van a poder utilizar para agregarle distintos tipos de efectos y bueno, claramente macros que pueden utilizar para sus proyectos. Como ven hay distintos tipos de efectos y cosas que pueden agregarle a sus historias. Así que si lo pueden chequear y lo pueden ver, estaría muy bueno. Como ven acá tenemos la parte de text-style y estos son todos los estilos que pueden llegar a agregar, como ven, solamente cambiando las palabras y el tipo de string que sería el carácter, la palabra. Así que la verdad que está bastante bueno, si lo pueden chusmear les voy a compartir el link acá abajo, así que no se preocupen. Otro tipo de estilo que le podemos cambiar, por ejemplo, a una palabra. Vamos a poner acá, a ver a qué palabra, vamos a ponerle a hola buenas un estilo. ¿Qué es el estilo rotate? Que se llama para rotar, digamos, texto. Vamos a abrir y cerrar. Muy bien. Vamos a poner text, como hicimos antes. Vamos a poner rotate. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer dos puntos y lo que vamos a escribir acá es solamente un número. Pero este número va de 0 a 180 grados, en realidad. Vamos a ponerle 45 para que me entiendan un poco. Y a esto que le vamos a agregar le ponemos corchetes. Muy bien. Le ponemos reproducir. Y como ven, nuestro texto toma un efecto de rotación de 45 grados. Esto puede ser del número que ustedes quieran, si quieren lo pueden dar vuelta. Hay igual estilos que dan vuelta a las palabras, pero esto pueden utilizar para darle un estilo efecto a sus palabras, oraciones, que quieran cambiarle un poco la forma y dejen de ser tan estructuradas. Así que bueno, esto lo pueden agregar directamente, como ven acá. Les voy a dejar igual los códigos para que los puedan utilizar en cualquier lugar. Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en clase.